Música 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 En este momento tenemos nuestras autoridades acá presentes cedemos la palabra a la presidenta municipal para que lo reciba a ustedes, posteriormente nuestra gente y enseguida en representación de nuestro comité que está aquí presente muy buenos días a todos los presentes muy gracias para mí, darles la bienvenida a la comunidad de Cuyuta aquí gracias a las autoridades y al comité de festejos que nos invitan para darles el recibimiento sean todos ustedes bienvenidos así que nos dan pues aplacen gracias venimos a ser patente a darles una cordial bienvenida en honor a nuestro santo patrón San Isidro Labrador hoy en esta fecha tan especial de parte de la autoridad municipal le estamos dando la cordial bienvenida con el permiso del señor agente y sus autoridades y al comité de festejos que se encuentra presente en este momento así es puede que de parte del ayuntamiento son ustedes bienvenidos en este nuestro querido barrio de Yuyusa así como lo hemos hecho año tras año les damos una cordial bienvenida y un saludo muy en especial y un aplauso para nuestro San Isidro Labrador muchas gracias de igual manera buenos días a todos en nombre de nuestra comunidad les damos la más sincera bienvenida ya que pues año con año se celebra nuestro patrón y que bienvenidos a todos y que su sustancia en la comunidad en nuestro barrio pues sea placentera bienvenidos y felicidades bueno pues estimados paisanos distinguidas señora Matilde señora Rosa señora Esperanza señora Susana y algunas personas que en este momento pues no recuerdo el nombre por ahí también a nombre del señor Mario parece que también es uno de los elementos que año tras año son los organizadores de esta peregrinación a nombre de nuestro comité que preside el señor Jorge Betanzo Félix Ruiz Manuel Santiago Jaime Ruiz Rubén Morales me permito para darles a ustedes una vez más en este año una cordial bienvenida a este subarrio a esta comunidad en donde cada año hemos recibido también a personas que por primera vez visitan a esta comunidad damos gracias a Dios y a San Isidro Labrador por hacer posible este momento porque nosotros los que vivimos aquí en este barrio siempre hemos tratado y trataremos de que la fiesta en honor a San Isidro Labrador nunca pase desapercibido somos nosotros los que vivimos aquí y son ustedes los que nos visitan año tras año y podamos darle realce a nuestras festividades bienvenidos sean a esta su comunidad que tengan una feliz estancia que gocen y disfruten de lo que medianamente se haya realizado y que San Isidro Labrador los bendiga a cada uno de ustedes así como en este momento han llegado a este lugar pues estén participando de lo que se ha preparado para ustedes después de postrarse en el altar de nuestro patrón San Isidro Labrador para darle gracias por todo lo que ha hecho para cada uno de ustedes y para con nuestras familias el comité de festejos conjuntamente con nuestra autoridad que es nuestro agente y autoridades municipales les hacen la invitación para que en el domicilio del señor Félix Ruiz tengan la amabilidad de pasar a participar de un desayuno que han preparado para ustedes bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta su comunidad muchas gracias que viva San Isidro Labrador bienvenido sean pasen a esta supervivencia de la cabecera de nuestro pueblo luna de la unión que es un par respetable agente municipal también de nuestro barrio de Yusa y que y comité que organiza esta festividad hoy en este año personas que se sirven participar en estos momentos en estos momentos voy a mencionar los nombres de las señoras quienes son las representantes de esta peregrinación que hoy y año con año se presentan en este lugar para postrarse ante nuestro señor San Isidro Labrador patrón de este nuestro querido barrio de Yusa así como es la señora Rosalía la señora Carmela la señora Iduvina la señora Julia la señora Susana la señora Beatriz la señora Matilde la señora Emilia y la señora Esperanza ellos pues ellas hacen lo más posible de reunir a esta peregrinación que hoy se presenta en este nuestro querido barrio de Yusa ellos vienen con las manos en el corazón para también llenar de felicidad a este nuestro querido barrio así pues que de parte de ellos reciban todas las personas quienes nos encontramos reunidos aquí una cordial felicitación y en estos momentos pues ellos como año con año se presentan de igual manera lo hacen en esta fecha para postrarse ante nuestro señor San Isidro Labrador como dije antes y también llenar de alegría de gusto a esta festividad de nuestro querido barrio así pues que señores pedimos un aplauso para esta peregrinación que hoy se presenta como lo han hecho también año con año muchas gracias bravo 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 ¡Gracias! ¡Viva! 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 Como pudieron observar en este video, se muestra la hospitalidad de la bonita gente de Ayusa. Acompáñame pues a seguir mirando la serie de estos videos.